Saludos y bienvenidos a tu martes, martes de la séptima semana de la Pascua. Que la paz de nuestro Señor envuelve tu corazón en tu poder de sanar, liberar y levantarnos. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y derrama sobre nosotros el fuego de tu amor. Amén. Pues seguimos en este tiempo de gracia, de espera, de Pentecostes, del Espíritu Santo. Y seguimos también con esta carta de dimisión de San Ignacio de Loyola. Ayer leemos el tercer punto y ahora vamos a compartir algunas reflexiones sobre ese, es el tercer punto. Vamos a leerlo rápidamente ahora y seguimos con alguna reflexión. Bueno, Ignacio dijo, tengo un gran deseo en nuestro Señor de que se tome en consideración este asunto, asunto de su dimisión, ¿no? Y que otro mejor o no tan malo asuma el cargo de gobernar la sociedad que ahora es mía. Punto. Pues en este momento yo quería como compartir un poco sobre este gobierno de la sociedad y cómo es, es, es un poco diferente de otros grupos religiosos. Una cosa en la compañía de Jesús es que el Padre General es el líder de todo, es este cargo de San Ignacio que fue nuestro primer Padre General. Este oficio es por toda la vida, es por toda la vida, es por toda la vida, es como el Papa, es para tomo, para toda la vida. Pero en la estructura de la compañía de Jesús, tenemos el Padre General, pero también tenemos los que ya tienen cuatro votos, los que están completamente incorporado en la compañía. Y Ignacio en este momento está en una reunión con estas personas en la compañía que tiene los cuatro votos y están compartiendo y reuniendo para leer y aprobar las constituciones de la compañía. Y es en este contexto que Ignacio como dejó esta carta de su dimisión, pero en la compañía, aunque el Padre General tiene, mira, el poder de gobernar toda la autoridad, pero también estas personas reuniendo con él que tiene los cuatro votos también son las personas cuando hay algo muy importante y cuando tenemos que elegir un nuevo Padre General tiene como esta cargo y este, esta carga y este poder de hacerlo. Entonces, ya en el empiezo, Ignacio quería dejar este cargo de gobernar la compañía, pero la manera en que él hace demuestra su humildad. Ignacio no dijo, Ignacio no dijo, he decidido y yo no quiero esto y ya llevarlo a cabo. No, él dijo, tengo un gran deseo en nuestro Señor de que se tome en consideración este asunto. Entonces, lo que Ignacio mostró en mi mente es indiferencia, que él está en balancia, no, no está como atado al cargo y no está como, ah, yo no quiero, ya es todo. Pero está en balancia, tiene esta libertad que puede sentir en esta frase. Tengo este gran deseo de que se tome en consideración. Es como de dejarlo con mano abierto. No sé si puede seguir este, este reflexión. Pero es un punto sobre, pues, estar, estar, estar reflexionando. El otro es lo que él dijo sobre la persona que quiere tomar el cargo o la carga. El cargo, dice, sí, él dice. ¿Qué otro mejor o no tan malo? Y cuando piensas que Ignacio, que es inspiración de toda la compañía, él es el fundador con los otros, pero él es lo que, él es quien inspiró todos los otros para reunir y seguir en este camino. Entonces, de decir otro mejor, tiene esta humildad en él mismo. Y también de decir no tan malo, es, escuchamos esta, un hombre práctico. Que sí, no queremos algo que eso es malo y no va como destruir todas las cosas, pero no tan malo. Otro mejor, humildad, que hay otras personas mejor que yo. Y las escrituras, dice, considera a los otros mejor que tú mismo. Pero él también dijo, no tan malo. Entonces, estos son mis reflexiones. Quería decir algo sobre esta estructura de la compañía y esta humildad y libertad que creo que Ignacio mostró en este, este punto. Pues San Ignacio de Loyola ruega por nosotros ayudarnos a ser humildes y ser libre también con este espíritu de indiferencia en la manera ignaciana de tomar todo en balancia. Y San José ruega por nosotros, ayúdanos a acercar el corazón de María y de nuestro Señor Jesús. Bendiciones en tu martes. Bendiciones en tu mal. Adiós. Bendiciones en tu identify. Bendiciones en tu alma. Bendiciones en tu pendantiu.